La gorda mail, Cecilia Denote, es politóloga, mágica en Relaciones Internacionales, es escritora, está, si no me equivoco, lo digo porque la ha sido en Twitter, no porque se lo haya preguntado, está viviendo en Israel de hace muy poco y ahora está en una gira, estuvo en Argentina, estuvo en algunos medios, estuvo en TN, estuvo en La Nación. Estuvo en el Observador de Argentina, con Luis Majul, la escuché ayer. Y estuvo en diferentes radios. Y estuvo en Cerrer del Mundo, edición pasada, se debe acordar. El año pasado también estuvo con nosotros en el estudio y hoy, por suerte, la tenemos acá, que está también en una gira por Montevideo. Cecilia, bienvenida y muchas gracias por hacerte un tiempo para venir a Cerrer del Mundo. ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Gracias por invitarme. Bien. Le dijimos a la audiencia que aproveche para preguntarte, desde la completa ignorancia y desde incluso, sin tener perjuicios, de caer en algún comentario que uno puede decir que es antisionista, antisemita, solamente para que se puedan sacar la duda. Para meternos un poco en autos, el pasado 7 de octubre, que fue el lunes, se celebró un año desde el ataque terrorista más grande en la historia moderna del judaísmo desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál fue, qué opinión te merece las repercusiones internacionales que hubo en el mundo en general? Bueno, como vos bien decías, el 7 de octubre del año pasado se produjo un atentado terrorista masivo contra Israel, más de 1.200 muertos, 250 secuestrados, importante decir que 101 secuestrados todavía están cautivos en la Franja de Gaza. Que además, ese atentado terrorista, pocos días después, dio inicio a una guerra que también continúa hasta el día de hoy, en la que se siguen abriendo frentes, por lo cual se sigue complejizando. Y que obviamente, o sea, a ver, históricamente cada vez que hubo una escalada en el conflicto en el Medio Oriente, siempre hubo, de alguna manera, coletazos en las diásporas, casos de antisemitismo, también casos de agresiones contra musulmanes, o sea, en este caso también ha habido algunos ataques en Estados Unidos, por ejemplo, contra personas de la comunidad palestina, pero en general lo más significativo que se produce es un aumento de las agresiones contra las comunidades judías. Y creo que, en este caso, fue bastante choqueante, sobre todo porque el atentado el 7 de octubre no solamente tuvo una brutalidad realmente despiadada, sino que además los terroristas se filmaban mientras cometían los crímenes, entonces publicaban sus videos en las redes sociales, incluso a veces hacían streaming de los propios celulares de las víctimas, filmaban, empezaban vivos de Facebook o de Instagram, entonces los familiares se metían al ver que su familia estaba en vivo y veían cómo torturaban o mataban a sus familiares, entonces fue una cosa con tanta crueldad y además con tanta publicidad, de alguna manera, porque todos lo pudimos ver en vivo, lamentablemente. Nunca se dio una masacre en vivo. Fue como un pogromo en vivo, entonces lo que realmente fue choqueante, yo a veces lo menciono como la segunda tragedia, o sea, más allá de la masacre en sí, es como desde el día siguiente ya había manifestaciones, ya a partir del 8 de octubre, en algunos casos denunciando al Estado de Israel o denunciando el genocidio, cuando todavía ni siquiera había comenzado la guerra, digamos, y cuando todavía se estaban contando los cuerpos, pero al mismo tiempo, en algunos casos, con consignas incluso celebratorias o justificatorias de lo que había pasado. Y esto no hizo más que crecer, porque inicialmente fue algo un poco quizá más marginal, pero con el comienzo de la guerra y con obviamente todas las imágenes que todos estamos viendo de la Franja de Gaza, también del Líbano, con obviamente el sufrimiento también de la población civil en esos países respecto de la guerra, creo que este discurso ha empezado a calar un poco más, incluso más gente, y hemos visto manifestaciones más masivas, que ojo, esto vale aclararlo, una cosa es una manifestación en solidaridad por el sufrimiento de los civiles de Gaza, por el sufrimiento, o en contra de la guerra, pidiendo un acuerdo de paz, pidiendo un cese al fuego, eso es una cosa, otra muy diferente es algunas manifestaciones que se han visto en el mundo, algunas expresiones, no solamente manifestaciones en la calle, sino también manifestaciones en redes sociales, incluso declaraciones de políticos o de influencers o de líderes de opinión, de alguna manera justificando, y en el peor de los casos también lamentablemente ha habido gente celebrando lo que pasó, y eso lo veo con mucha preocupación porque creo que en muchos casos hay una narrativa sobre este conflicto muy simplista, o sea, como que se ha convertido casi en un partido de fútbol, o sea, es como, sería acá, no sé, Peñarón Nacional, o sea, como si uno está con uno, tiene que estar en contra del otro, yo soy hincha de los palestinos, entonces odio a Israel, o yo soy hincha de Israel, entonces odio a los palestinos, y la verdad que estamos hablando de seres humanos, de un conflicto, de una guerra, y de un conflicto además que lleva décadas, que es muy complejo, que tiene un montón de aristas, un montón de matices, que incluso los que nos dedicamos a estudiarlo, a veces hay cosas que se nos escapan, y muchas veces se reduce a este tipo, eslóganes, cantitos de cancha, y la verdad me parece muy triste porque no solamente estamos hablando de seres humanos que están sufriendo, sino que se llega a una narrativa muy simple que presenta, o a todos los palestinos como terroristas, o a todos los israelíes como genocidas, como gente colonialista, que de alguna manera se merece que lo amaten porque está ocupando un territorio, o a los palestinos, que bueno, son todos terroristas, entonces no importa, entonces llegamos a este tipo de discusiones que son muy peligrosas porque es un conflicto que lo que más necesita es matices, o sea, no lo podemos ver blanco o negro, necesita matices porque las tiene, y las tiene de sobra, entonces en el momento en que caemos en la deshumanización y en ver esto como una cuestión así de qué lado estás, primero que caemos en discursos que terminan justificando la violencia contra el otro porque pensamos que se la merece, porque se la buscó, porque, no sé, por algún suerte de pecado original de, bueno, Israel está ahí, no debería estar ahí, entonces de alguna manera está bien que los maten, está bien que los palestinos estén enojados y tienen derecho entonces a matar, entonces ese tipo de simplificaciones surgen de estas visiones simplistas del conflicto y lo más importante es que este es un conflicto que no se va a resolver si no hay un acuerdo entre las partes, o sea, es necesario que las partes se sienten a discutir y no solamente entre Israel y los palestinos, sino también entre Israel y el Líbano donde no hay relaciones diplomáticas tampoco entre ambos países y no se va a resolver sin este acuerdo entre las partes y si desde los sectores que dicen defender los derechos de unos u otros, se exalta, si se quiere, las visiones que niegan al otro, que promueven la violencia contra el otro, mucho menos vamos a contribuir para la resolución de ese conflicto. Cecilia, quiero preguntarte que justamente hablando de esta caricaturalización y también de la polarización y de los discursos, se ha tendido a que lo que ocurrió es que la izquierda, justo estamos en campaña electoral, pero la izquierda ha adoptado apoyar a los palestinos como si fuese un movimiento, y en este caso como si fuese un movimiento de liberación, muchas veces se confunde a Jamás, que es un grupo terrorista, con un movimiento de liberación, y la derecha también ha optado por, estoy hablando de caricaturas, por apoyar al Estado de Israel y al sionismo también, sin entender que el sionismo fue en su momento el movimiento de liberación de los judíos. ¿Qué opinás de que se haya tomado estos partidos y que se haya simplificado en blanco y negro? Y en particular, ¿cómo le queda a la izquierda en estos casos, o si no se entiende bien el concepto de movimiento de liberación cuando se habla de Jamás? Bueno, creo que volvemos a lo mismo, vivimos en una época que en todos los temas es una época de polarización, o sea, todo es grieta, todo es, bueno, si la izquierda abraza esta bandera yo entonces voy a abrazar la otra, o viceversa. No hay análisis y simplemente se toma partido sin más. Y la verdad que, y esto pasa en todos los temas, y la verdad que en este es un poco triste porque, a ver, el derecho de un país a existir o de un pueblo a tener su Estado o de un pueblo a tener su derecho a la autodeterminación no puede ser una cuestión partidaria, o sea, es una cuestión de derechos humanos, es una cuestión transversal. A mí me resulta preocupante que se haya convertido en una consigna política legítima en algunos sectores llamar a borrar del mapa a una nación, por ejemplo, o sea, vemos cómo en algunos sectores de izquierda las consignas, ayer veía justamente en una manifestación que hubo acá en Montevideo una consigna que decía un pueblo o un país palestina. Entonces, ¿cómo un pueblo? Hay dos pueblos en ese territorio, hay dos pueblos que reclaman su derecho a la autodeterminación en parte de ese territorio. Entonces, ¿cómo un pueblo solo? ¿Dónde está el otro? ¿Por qué borrarlo? Entonces, estamos en esta situación en la que es una consigna política legítima borrar a los judíos del mapa, hay que sacarlos de ahí, no deberían estar ahí. Volvemos a esta narrativa y saber como un Estado colonial, la autodeterminación judía casi como una concesión imperialista de Estados Unidos y no como algo que los judíos consiguieron a través de la lucha y que se merecen porque tienen su derecho a tenerlo, que no va en contra de que los palestinos también lo tengan. Entonces, me parece que se ha partidizado esto como, bueno, que viene también de esta caricaturización del si el sionismo es esta cosa colonialista, imperial. Bueno, yo soy de izquierda, me opongo al colonialismo, me opongo al imperialismo, me opongo a los Estados Unidos, tengo que estar en contra de Israel. Y no hay una intención de profundizar sobre esos temas. No hay una cuestión de profundizar sobre estos temas porque la realidad es que, primero que Israel, los primeros 40 años de historia de Israel, tuvo un tinte socialista, el país fue gobernado por la izquierda, incluso los kibbutzim que fueron atacados durante el 7 de octubre tenían una perspectiva socialista en su organización y la inmensa mayoría de las personas que fueron asesinadas en esas comunidades eran personas pacifistas que se oponían al gobierno, que pedían por un acuerdo con los palestinos, que incluso cruzaban palestinos de Gaza hacia Israel para que se atendieran en los hospitales. Entonces, no está esta visión de matices. O sea, Israel es visto como algo de derecha, malo, colonial, es un monolítico, no hay matices, como si no hubiera distintas visiones dentro de la propia sociedad israelí también. Pero aparte, la idea de la autodeterminación judía termina siendo percibida como una cuestión imperialista. Y esto lleva a todo lo demás, porque si esto es un proyecto colonial malo, que lo único que hace es violar los derechos humanos de otro, la conclusión lógica es, bueno, hay que eliminar esa cosa y llegamos a este tipo de consignas. Y es terrible porque terminamos defendiendo consignas que son en la práctica genocidas, porque eliminar una nación es una propuesta y un concepto genocida. Y por el otro lado también pasamos a una visión de, bueno, entonces la izquierda abrazó la causa palestina, acríticamente entonces aparecen también todos estos movimientos de nuevas derechas que abrazan entonces por oposición al sionismo y también algunos casos acríticamente sin tampoco incorporar ningún matiz, ninguna crítica al gobierno. Porque esto para mí es lo fundamental y lo clave. Creo que una cosa es criticar al gobierno de Israel y a sus políticas, que lo hacen los propios israelíes que marchan todas las semanas en la calle, pero aparte lo hacemos todos los judíos también. Y eso creo que lo hacemos todos con todos nuestros países. A Argentina la criticamos todos, a Uruguay ustedes tendrán sus críticas y sus políticas, pero eso es una cosa. Y otra es decir, bueno, como este país tiene tal y tal política mala, entonces este país no tiene derecho a existir y hay que borrarlo del mapa. Eso es lo que mucha gente hace con Israel y ese es el problema. Entonces yo creo que podemos criticar al gobierno de Israel, las políticas que Israel tiene para Congasos y Jordania. Podemos pensar que la manera de encarar el proceso de paz no ha sido correcta, pero también en ese análisis tenemos que incorporar las decisiones que también el liderazgo palestino ha tomado a lo largo de los años. Porque parece también que está esta visión donde nada de lo que hagan los palestinos es su responsabilidad. Todo lo que hacen es porque Israel es malo y bueno, no les queda otra que actuar así. Pero la realidad es que son sujetos con agencia, también toman decisiones y también han tomado decisiones como en medio de procesos de paz lanzar ataques terroristas o rechazar acuerdos de paz. Entonces me parece que tenemos que hacer de alguna manera responsables a los líderes de ambos lados por sus errores a lo largo del tiempo. Porque han llevado a una situación como la que estamos hoy y al mismo tiempo no caer en consignas como, bueno, entonces, como, no sé, los palestinos hicieron este error, o Israel tiene esta política mala, entonces no tienen derecho a un Estado o no tienen derecho a existir. Me parece que son visiones completamente categóricas y dogmáticas que no dejan espacio a matices y terminan estos discursos que parecen de cancha y no se condicen con una realidad tan compleja. Sí, y de no terminar más, porque pasó un año del atentado del 7 de octubre y, no sé, te pregunto si vos también esperabas que de alguna manera en todo este proceso de un año haya algún tipo de cambio a favor. Ayer, por ejemplo, hubo un atentado a una escultura en un barrio emblemático de los judíos, en el barrio Reus, un atentado, un vandalizado, el Monumento de Abrazos de los Pueblos. Tenemos la placa, Ricky. Ahí está la placa. No sé si estabas al tanto, pero esto fue ahora en Montevideo hace nada, creo que fue ayer mismo. Esperabas que a un año, en el aniversario, también se volviera a instalar el tema, pero peor, digamos, con este tipo de movimientos. Sí, también tenemos una placa de ayer en Buenos Aires. Sí. También hubo una vandalización, una pintada. La tenés por ahí, Ricky. Hacé Patria y ahí matan la estrella de David. Esto lo subió hoy en Instagram. Por eso, Cecilia, lo que te preguntaba es, ¿qué cambió en un año? Parece que como que se pisa el acelerador en ese sentido de más conflicto. Sí, eso fue en el barrio Caballito, en el parque Rivadavia, en la capital de Buenos Aires. Bueno, lamentablemente estamos en una guerra diferente a las que ha habido antes, porque también vale recordar que Israel ya tuvo cuatro guerras con la Organización Terrorista jamás antes que esta, pero fueron guerras que fueron muy breves, incluso no con una incursión terrestre israelí, pero en este caso, tras el ataque brutal del 7 de octubre, obviamente la respuesta fue distinta porque Israel, de alguna manera, dijo, no podemos seguir viviendo con esta organización de la toda la frontera. Porque aparte hay una cosa que por ahí, desde lejos, no se llega a entender lo cerca que está todo en Medio Oriente. Cuando uno está en las comunidades que fueron atacadas, vos ves Gaza, o sea, está como, no sé, a 10 cuadras. Sí, y había una intención de convivencia pacífica también. Es una distancia muy, muy cerca. Entonces, después de lo que pasó, aparte recordemos que al día siguiente del ataque, Hezbollah comenzó a atacar también Israel. Entonces, hay un montón de gente evacuada, 200.000 personas están evacuadas del sur y el norte de Israel. Porque no pueden estar ahí porque hay una guerra al lado, porque sus casas fueron destruidas durante el ataque, o porque caen cohetes. Y esa gente, obviamente, no quiere volver a su casa si los terroristas siguen gobernando Gaza. Porque dicen, yo no me voy a arriesgar a volverme a despertar con un terrorista en mi casa. O sea, entonces, hay gente que no, si está jamás del otro lado, no quiere seguir. Y también, entonces, Israel se dio cuenta que no puede continuar esta situación de tener una organización del otro lado de la frontera, 10 cuadras, que dice que te quieres destruir, que está planificando todo el tiempo meterse vía túneles a tu territorio. Entonces, esta guerra es diferente por eso. Porque el objetivo de Israel esta vez no es, de alguna manera, darle un golpe a jamás para recuperar la tranquilidad en el corto o mediano plazo, sino directamente sacarlo del poder de Gaza, destruir su capacidad militar, por lo cual está obligado a ingresar y llevar una guerra mucho más larga en el tiempo, que es lo que está ocurriendo. Y también, lamentablemente, la situación es que jamás es una organización cuya estrategia militar, y esto no lo digo yo, lo dicen sus propios líderes, en los últimos días también hablaba el líder de jamás, diciendo que está haciendo un éxito su operación, porque cuantos más palestinos mueran, para ellos mejor, porque más simpatía ganan para su causa, y más odio gana Israel en el mundo. Entonces, estamos hablando de una organización que su estrategia es esconderse abajo de la ciudad, en túneles, o incluso mismo en el medio de la población civil. Vemos cómo hay lanzaderas de cohetes en mezquitas, en escuelas, incluso el comando central de jamás estaba debajo de una escuela de la UNRRA, de la Organización de las Naciones Unidas para Palestina. Entonces, estamos en una situación en la que, ¿cuál es la estrategia? Yo te voy a atacar, y vos no me vas a poder responder, porque si me respondes vas a tener que bombardear una escuela, vas a tener que bombardear un hospital, o vas a tener que meterte a combatir en medio de los poblados civiles y se va a morir un montón de gente. Que es, lamentablemente, lo que termina ocurriendo. Estamos en una guerra en donde, en Gaza, estamos hablando de 40.000 muertos, un 40% de combatientes, pero estamos hablando de unos 20.000, 25.000 civiles que han perdido la vida desde que comenzó la guerra. Y, obviamente, esto ha, de alguna manera, lo mismo, incluso es una guerra que fuera de toda proporción del conflicto mismo. Porque este conflicto, antes del 7 de octubre, era un conflicto que en 100 años había tenido 120.000 muertos, contando todos los implicados, tanto civiles como militares, entre Israel, Palestina, Líbano, Egipto. O sea, era un conflicto que, si lo comparás en perspectiva con Siria, por ejemplo, en 10 años, medio millón de muertos, era un conflicto relativamente menos violento que los demás de la región. Y, sin embargo, en esta guerra, en un solo un año, tuvimos, no sé, 42.000, 43.000 muertos, un tercio de todos los muertos que había habido en todo el conflicto. Entonces, vemos cómo es una situación muy crítica, que pone, de alguna manera, a Israel en una situación incómoda, porque tiene que responder a Hamas, tiene que vencerlo, pero, al mismo tiempo, por su estrategia, no solamente se arriesga a dañar a la población civil de Gaza, que es lo que termina ocurriendo, sino que también no encuentra a sus secuestrados, porque no los encuentra, los tiene en el medio de túneles, no los puede encontrar y se arriesga incluso a dañarlos en el medio de la guerra. Entonces, es una situación muy difícil y, al mismo tiempo, todo esto lleva a que la guerra se alargue en el tiempo y pueda aprender más, si se quiere, un discurso que, en lugar de buscar una solución, en lugar de considerar todos estos matices, porque, obviamente, es entendible que la mayoría de la gente vea estas imágenes y tenga una solidaridad con la gente de Gaza que está sufriendo, pero, a mí lo que me gustaría es que se pudiera incorporar matices, decir, bueno, también hay gente en Israel que está sufriendo, hay 101 secuestrados, hay 200.000 evacuados, también llevan 20 años viviendo con los vecinos que les tiran cohetes constantemente y, al mismo tiempo, me gustaría que esto nos llevara a una reivindicación de grupos como Hamás, porque Hamás, además, es un grupo que hace 20 años que está sometiendo a su propia población al terror. Quiero preguntarte, Cecilia, ha cambiado un poco el conflicto, ¿no? De los vipers, la muerte de Hassan Nasrallah, el que era líder de Hezbollah, la incursión de Israel en el territorio del Líbano, lo que hizo es que, finalmente, Irán se metiera de lleno en el conflicto, lanzara 200 misiles a todo el territorio israelí y ahora lo que vemos es que hay un cambio en esta guerra. Primero, que Irán blanqueó y se metió en el conflicto. Y segundo, que está esto que se conoce como el eje de la resistencia, ¿no? La red de milicias o los proxys de Irán. ¿Podés explicarnos un poco qué es eso? Bueno, creo que lo importante entender acá es cómo lleva adelante su política exterior Irán, que es no actuar directamente, o sea, Irán no es que la guardia revolucionaria va y combate las guerras del régimen iraní, que recordemos que se establece en el año 79, después de un golpe de Estado, la revolución iraní, que lleva al gobierno a este régimen, que tiene una visión fundamentalista religiosa, sobre todo con las mujeres, ¿no? Las mujeres son las principales víctimas de este régimen. Pero además tiene una visión de esto, ¿no? Tercerizar, de alguna manera, su política exterior, lo que hace es meterse en terceros países, desestabilizarlos aprovechándose de diferencias intracomunitarias dentro de los mismos países, y creando y financiando movimientos, milicias, y después utilizando estas milicias, no solamente para controlar esos países y quedarse con sus recursos y ponerlos al servicio de Irán, sino también para que esos sean los que lleven adelante sus guerras. Eso hizo con el Líbano, donde crea el Hezbollah, que hoy el Hezbollah es prácticamente un Estado dentro de un Estado, tiene un ejército más poderoso que el ejército libanés, y tiene un poder político mayor que incluso el gobierno del Líbano y controla ese país y lo pone al servicio de Irán. Lo hizo con los hutíes en Yemen, en 2015 hizo un golpe de Estado, los hutíes hoy controlan la mayor parte del territorio yemenita, y también atacan Israel. Lo mismo hace con... Tenía la yihad islámica palestina que respondía Irán, ahora también cada vez más Hamas es financiado y entrenado también por Irán. Ni hablar de la guerra civil siria, donde Irán se metió junto a Rusia para apoyar a Bayar al-Assad, y también tiene presencia allí Hezbollah, también hay guerrillas en Irak. Entonces ha rodeado de alguna manera a Israel de distintas milicias en todos estos países, países a los que además desestabilizó y se metió al terror mediante estas organizaciones. Y entonces de alguna manera actúa a través de ellos, y puede de alguna forma decir, no soy yo, en realidad son estas guerrillas, y yo no tengo nada que ver, a pesar de que está claro el financiamiento y el involucramiento de Irán directamente respecto a estas guerrillas. Pero al mismo tiempo, lo que ha pasado en este conflicto, como vos bien dijiste, Irán ha decidido en dos oportunidades meterse directamente. Meterse directamente porque de alguna manera quiere mostrarse como... La intención de Irán también es tener una postura hegemónica en la región, ser de alguna manera el líder del Medio Oriente. Entonces el odio a Israel de alguna manera lo utiliza también para poder presentarse como el defensor del mundo musulmán contra el enemigo sionista. Entonces tiene esto de decidió actuar en abril porque en un ataque Israel eliminó a un alto mando de la Guardia Revolucionaria, entonces decidió responder directamente. Que ahí empiezan también las preguntas, porque ¿por qué Israel elimina líderes de la Guardia Revolucionaria en Siria o en Líbano? ¿Qué es lo que hacen ahí? Entonces ahí también aparece esto de que Irán no se quiere hacer cargo, pero sus fuerzas están presentes en la región entrenando a estas milicias. Entonces en abril tuvimos un ataque directo de Irán en respuesta a esto de más de 300 cohetes y misiles balísticos y hace pocas semanas teníamos otro nuevo ataque frente a la eliminación de Hassan Nasser a la Hezbollah. Es la organización terrorista más poderosa del mundo en este momento y es el asset, si se quiere, más importante de Irán. Y la realidad es que está muy golpeado porque Israel en dos semanas eliminó a todos los líderes de la organización, los descabezó primero con este ataque de Vipers que dejó fuera de combate a miles y miles de combatientes del Hezbollah, pero al mismo tiempo después eliminando también a lo que es, podíamos decir, el jefe del Estado Mayor, de que a Fuad Shukr, que también fue eliminado, y al otro día Ismail Haní en Teherán, el líder de Hamas. Pero después fue el golpe mortal que resultó en la eliminación de Hassan Nasser Allah, que era líder del Hezbollah desde el año 92. Entonces, fue un golpe muy duro en el que incluso todo esto que vos mencionabas, el eje de la resistencia, de alguna manera esperaba que Irán se metiera y respondiera frente a estos grandes golpes que estaba recibiendo por parte de Israel. Irán decidió responder con este ataque de misiles balísticos de más de 190 cohetes. Y te quería preguntar, ¿qué influencia tiene Irán hoy en América Latina? ¿Cómo estás observando eso? Bueno, yo creo... Antes, para no irnos, perdón Fede, pero ¿es inminente la respuesta de Israel que todavía no llegó? Sí, la realidad es que inicialmente estaba la pregunta si Isabel iba a continuar su operación en el Líbano, porque frente al ataque de Irán Isabel estaba preparándose para meterse ya en forma terrestre al Líbano, por lo menos a las comunidades del sur, ya les había pedido que se evacúen, porque estaba buscando destruir infraestructura del Hezbollah allí, que es algo que está haciendo. Y estaba la duda, ¿va a ir contra Irán? Porque también estaba la idea de, bueno, Irán hizo este ataque no solamente en respuesta por Nasser Alá, sino también para desviar la atención de Isabel y poder proteger a Hezbollah, que estaba siendo muy golpeado. Entonces estaba la cuestión de Isabel, ¿va a continuar con su operación en el Líbano o va a responder a Irán? La cuestión es que Isabel decidió continuar con su operación en el Líbano y en el medio comenzó a negociar con los Estados Unidos cuál iba a ser la respuesta, porque hay distintas opciones. ¿Qué es lo que puede llegar a...? Se dice ahora que es inminente la respuesta. Hay que ver qué es lo que decide atacar Israel. Puede ser, por ejemplo, las refinerías de petróleo, que dudo que decida atacar eso, porque sería un golpe económico para todo el mundo. Pero puede decidir atacar el plan nuclear iraní, a su liderazgo, incluso a sus lanzaderas de misiles balísticos para poder evitar otro ataque de Irán en el futuro. Se dice que es inminente, está esta negociación, incluso el general, el líder del Comando Central para el Medio Oriente de Estados Unidos, que está en Catar, ya había aterrizado a Isabel para continuar con estas negociaciones, para poder ponerse de acuerdo en cuál va a ser esa respuesta. Pero es esperable que en los próximos días la veamos. Obviamente Isabel también está jugando un poco en lo psicológico, como también ha hecho Irán en su momento, de decir, bueno, voy a responder, pero no te voy a decir cuándo, como para poner a la población también en esta tensión de que no sabés cuándo va a llegar y cómo. Entonces Isabel también está un poco en esto de, obviamente no te voy a decir ni qué ni cuándo te voy a atacar, pero podemos esperar que en los próximos días se produzca esta respuesta. Obvio que Isabel tiene que responder frente a este ataque, que recordemos fueron 190 misiles balísticos los que ingresaron al espacio aéreo de Israelí y hubo aproximadamente 30 impactos entre ellos con daños menores, pero una persona fallecida que lamentablemente fue un palestino, además un palestino que estaba en Jericó, que le cayó, no un misil balístico en sí, sino cuando se interceptan estos misiles caen las esquirlas, caen pedazos del cohete, restos, y lamentablemente uno cayó encima de esta persona que falleció. Entonces obviamente que va a venir una respuesta. Y respecto a lo que decías de América Latina... Sí, la diferencia de Irán hoy en día en América Latina. Creo que hay que estar muy alerta por algunas cosas. Primero por el acuerdo de defensa que Bolivia firmó con Irán. Creo que es una situación que debería alarmarnos sobre todo, porque Hezbollah vía Irán puso dos bombas en la Argentina en los años 90. O sea, no es que estamos hablando de una región en la que estos grupos no hayan hecho daño. No solamente ya tuvimos dos bombas en los 90 en la Argentina, sino que conocemos que tienen presencia en la triple frontera, por ejemplo, incluso que están metidos en el negocio de la droga. El candidato a presidente, uno de los candidatos a presidente de la coalición de izquierda del Frente Amplio, Yamandu Orsi, en una entrevista con Gabriel Pereira, justamente comentó, cuando le preguntaron si Venezuela era una democracia, dijo, me parece lo que no tenemos que hacer es aislar a Venezuela, que está cada vez asociándose más con socios complicados. Y ahí mencionaba a Rusia y mencionó a Irán, por ejemplo. ¿También te consta que Venezuela está vinculado a Irán? Sí, hay una alianza estratégica entre ellos. Incluso tenemos el ejemplo, creo que fue el año pasado, que un avión que aterrizó en Argentina, un avión venezolano, tenía miembros de la Guardia Revolucionaria encima del avión. O sea, hay vínculos muy directos entre el régimen venezolano y el régimen iraní. Incluso se dice que hay personas de Hezbollah o de Irán que han recibido pasaporte en Venezuela como para poder circular por la región. Entonces, ese tipo de regímenes hay que tener alerta porque son regímenes que... Porque yo no sé si es tanto de que no hay que aislarlos para que no hagan eso, porque si no volvemos un poco también a lo mismo que yo te mencionaba de esto, de pensar, bueno, jamás ataca porque dice, él hizo esto antes. Como que hay una sorte de justificación porque, bueno, es una respuesta a la maldad ajena. Venezuela es una dictadura y es legítimo querer aislar a esa dictadura que está matando a su gente. Y si no es como que decir, bueno, Venezuela se alía con Irán porque no le dejaron otro remedio. No, hay una alianza con Irán porque ideológicamente se sienten identificados. El presidente Chávez en su momento reivindicaba a estos grupos y también llamaba a la violencia contra Israel históricamente. Y también Nicolás Maduro. Entonces me parece que tenemos que tener una alerta por ese lado de que no es una cuestión de paranoia, sino que incluso ya pasó en nuestra región. Entonces me parece que tenemos que estar más alerta a este tipo de discursos que terminan de alguna manera justificando el terrorismo. Creo que lo que tenemos que estar todos de acuerdo en ese sentido, más allá después de las posturas que uno puede tener con el conflicto, si me simpatiza más o menos Netanyahu, si me simpatiza más o menos Israel, si me simpatiza más o menos la autoridad palestina, que es la autoridad legítima de los palestinos y no jamás, o si pienso más o menos críticamente de las decisiones históricas que han tomado uno y otro lado, o cómo podemos diferir en cómo tendría que ser esa solución de dos estados. Creo que bajo ningún punto de vista podemos justificar el terrorismo y la violencia contra civiles como la que ocurrió el 7 de octubre. Entonces, eso no puede estar justificado bajo ningún punto de vista. Por más que yo piense que los palestinos están sufriendo injusticias, no puedo pensar que la respuesta es que un grupo armado entre y viole mujeres, decapite personas, case jóvenes en un recital y los masacre a balazos. Eso nunca puede ser una solución, nunca puede ser una respuesta y nunca puede estar justificado. Entonces, ese tipo de discursos que empiezan a aparecer de alguna manera, como este que veíamos en la manifestación de ayer, o celebratorios de la violencia, o la negación de Israel como pueblo, o judíos como pueblo, no existen o no tienen derecho a existir, terminamos, de alguna manera, con discursos que legitiman o celebran el terrorismo en una región que no es ajena a haberlos sufrido y que no es ajena a no volverlos a sufrir. Entonces, me parece que esas son las cosas que nos tienen que alertar y por eso es importante empezar a poner matices y empezar a poder tener discusiones menos dogmáticas y menos fanáticas sobre un conflicto en el que estamos hablando de seres humanos que de ambos lados de la frontera están sufriendo en este momento. ¿Hasta el año pasado estabas viviendo en Buenos Aires? ¿Te mudaste a Israel? No, todavía estoy en Buenos Aires. Me voy a ir a Israel a fin de mes. ¿Te mudaste a fin de mes? ¿Te mudaste para allá? Sí, voy a estudiar. ¿Un doctorado? Un doctorado en la Universidad Hebrea, sí. Te ganaste una beca. Bien ahí. Así que vamos a ver qué pasa. Bien. Quería preguntarte, Cecilia, todo lo que queremos es la paz, por supuesto. A veces es un discurso simplista, querer la paz, porque a veces es difícil llegar. Pero, ¿quiénes son los agentes de paz de un lado o del otro? ¿Quiénes son el rabin de los palestinos, que en su momento lo tuvo Israel, que capaz que en este momento no lo tiene? ¿Con quiénes se podría dialogar? Bueno, yo creo que, a ver, por un lado, en el sector palestino, obviamente no jamás. Jamás es una organización que tiene en su carta fundacional borrar del mapa Israel. O sea, nunca va a poder ser un interlocutor de paz. Creo que la autoridad palestina es un interlocutor más válido. Hoy está Mahmoud Abbas. Es una persona que ya está muy vieja. Hay que ver quién lo va a suceder. Pero es la autoridad reconocida internacionalmente. Y es una autoridad con la que Israel coopera sistemáticamente. O sea, en Cisjordania hay una cooperación mutua entre Israel y la autoridad palestina. Incluso se dice que la autoridad palestina todavía logra mantenerse en el poder por el apoyo israelí, porque también hay muchos grupos terroristas, células de jamás funcionando en Cisjordania. Y de alguna manera la policía palestina está totalmente desbordada con estos grupos. Y hay una suerte de colaboración con Israel para poder mantenerlos de alguna manera a la raya. Entonces, es un interlocutor válido porque hay una cooperación en este momento en el terreno entre los dos. Entonces, más allá de declaraciones incendiarias que pueden hacer a veces, existe la cooperación en el terreno y es un interlocutor además reconocido internacionalmente. Yo creo que además hay actores individuales, no son políticos, pero hay actores que buscan la paz como buscaba la paz la gente en el sur de Israel. Respecto de Israel, es complicado en el sentido de que el gobierno actual es un gobierno quizá más de derecha, algunos de sus partidos con una postura más dura que no reconocen el derecho de los palestinos a detener su Estado. Pero el conjunto de la sociedad israelí en su mayoría todavía sigue, lo muestran las encuestas, pensando que es la única solución posible y que es la solución que es necesaria. Entonces, yo creo que de poder aparecer, yo espero que desde este conflicto pueda surgir la oportunidad, no solamente de que la autoridad palestina quizá pueda tomar el control de Gaza y tener un mando unificado de los dos territorios palestinos con la misma autoridad que pueda ser un interlocutor único y válido a la hora de discutir un acuerdo de paz, sino también una participación más activa del mundo árabe moderado, como quizá Arabia Saudita. Bueno, justamente a eso iba. Quería preguntarte que desde que se cortaron las conversaciones, antes del 7 de octubre, que estaba a punto de reconocerse la legitimidad de cada uno entre Israel y Arabia Saudita, ¿qué posibilidades hay de que vuelvan a resurgir esas conversaciones? Bueno, esas conversaciones yo creo que van a surgir. Ha habido varios gestos de Arabia Saudita que además ha participado activamente en la defensa de Israel, ha interceptado cohetes de Yemen contra Israel, e incluso ha participado en abril de la defensa aérea cuando fue este ataque de Irán. Yo creo que es una conversación que va a surgir, pero obviamente también Arabia Saudita dijo que están interesados en normalizar con Israel, pero tiene que resolverse también la cuestión de los palestinos, tiene que llegarse a un acuerdo con los palestinos. Entonces yo creo que la participación del mundo árabe moderado para mí va a ser clave para poder llegar a esa solución. No solamente porque obviamente la sociedad palestina no confía en que haya fuerzas y se haríes en su territorio o de Estados Unidos. Son fuerzas en las que no tiene confianza, pero sería distinto de otros vecinos del mundo árabe que pudieran participar, por ejemplo, en una pacificación de Gaza o en una pacificación de las guerrillas que también hay en Cisjordania, poder proveer quizá la fuerza de un tercer país en esa transición hacia un Estado palestino. Pero creo que tiene que estar un papel, va a ser definitivo el papel de, por ejemplo, los Emiratos Árabes, de Egipto, de Jordania, del mundo árabe, que ha bajado el tono a su odio contra Israel, que ha firmado la paz con Israel, que está dispuesto, que tiene ganas de un Medio Oriente de paz y de desarrollo y no de guerra constante y que además también son enemigos de Irán, por lo cual eso también los lleva a unirse con la preocupación de cómo Irán desestabiliza la región. Ahora está también intentando desestabilizar Jordania e Irán al mismo tiempo. Entonces, me parece que va a ser un rol fundamental el de estos países para poder llegar a esa transición y creo yo que más allá de la preocupación que genera y es legítima la preocupación que genera en el público de, che, pero el gobierno de Israel también es muy duro, no veo a Netanyahu firmando la paz. Creo que la sociedad israelí en su conjunto sí, porque también obviamente a veces se piensa, bueno, pero los palestinos después de esta guerra se van a radicalizar más. Bueno, también es algo que pasa en la sociedad israelí después de la segunda intifada, en medio de negociaciones de paz cuando Arafat lanza la segunda intifada, la sociedad israelí empezó también a ser cada vez más escéptica respecto a la posibilidad de paz y ni hablar después del 7 de octubre. O sea, también ellos están en una situación de, bueno, qué posibilidad de paz tengo con esta gente que me entró y me mató de esta manera. Pero yo creo que si se puede haber una conversión realista y sobre la mesa hay un plan realista de definición de fronteras seguras, de reconocer a Israel como Estado que tiene derecho a existir con fronteras seguras, creo que la sociedad israelí va a acompañar ese proceso de paz y que van a surgir otros líderes que al mismo tiempo existen en la sociedad israelí porque muchos miembros de la oposición y partidos grandes que incluso han formado gobierno no hace mucho tiempo, incluso el gobierno anterior a este en Israel tuvo un partido árabe en la coalición que era algo que no ocurría desde la época de Ben Gurion. Entonces, también están esos actores en la sociedad israelí que buscan esa solución de paz porque no consideran que haya otra. Bien, clarísimo. Politóloga, mágister en Relaciones Internacionales, también escritoria. Cecilia Denot, la conocen en Twitter como La Borda Mail. Muchísimas gracias por estos minutos en Israel al mundo. Por favor, es de ustedes. Llegaron muchos mensajes, imposible leerlos todos. Después lo vamos a ir poniéndonos al día depurando. Gracias por haber estado aquí. Gracias por venir. Por favor, es de ustedes.